...pasajeros y en un ratito volvemos con vos. Seguí haciendo las consultas pertinentes, nosotros nos vamos a las 8.43 minutos nuevamente y para continuar con este tema a Multivisión Federal Buenos Aires. Adelante, Matías, por favor. Gracias, Javier. Y nosotros nos encontramos ahora en el Hospital Gutiérrez. Estamos con Ángela, la directora del Hospital Gutiérrez, directora en realidad del Departamento de Epidemiología. Exactamente, Ángela Argentina. La directora del Departamento de Epidemiología del Hospital. Así es. Bueno, doctora, hay mucha preocupación por este caso que dio positivo, por este ciudadano argentino que volvió de Italia. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar primeramente? Bueno, lo más importante está muy bien que haya preocupación, pero tiene que haber ocupación, ¿no es cierto? Y qué nosotros como ciudadanos tenemos que hacer. Lo primero, el país no cambió la condición. Estamos en una fase de contención, lo cual quiere decir que los protocolos no se han modificado. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es que si viene una persona que ha viajado a áreas de alto riesgo, lo podamos identificar muy rápidamente, identificar los contactos como para poder contener, evitar que se extienda hacia otras personas que no han viajado. Entonces, los protocolos siguen siendo los mismos. Tenemos protocolos para atención de pacientes, que se pusieron en práctica, ustedes lo vieron, que funcionó perfectamente. Y para la comunidad, recuerden, el uso de barbijo en forma general no está indicado. Lo que está indicado es el barbijo para trabajar con el paciente. Entonces, cuando el equipo de salud tiene que tomar una muestra, revisar al paciente, hacer una historia clínica, o bien si estuviéramos un paciente en terapia, para cada situación hay un tipo de barbijo. Javier, Bárbara, los escucha la doctora. Doctora, agradeciendo la gentileza de habernos atendido en la mañana de hoy. ¿Qué tal? Simplemente preguntarle, doctora, ¿cómo nos tenemos que cuidar todos nosotros, que a lo mejor no estamos cerca de donde se ha dado el caso de coronavirus? Es muy buena pregunta porque no hay circulación en el país de coronavirus y el caso está identificado y aislado y hay mecanismos de barrera. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? Nos cuidamos como aprendimos a hacerlo en la gripe A, porque es un virus de transmisión por gotita, es de tipo respiratorio. Entonces, lavado frecuente de manos, ¿por qué? Porque el virus se queda en las superficies, es un virus que se transmite por contacto. Entonces, lavado de manos siempre, conservando los tiempos necesarios, no un lavado de manos rápido, agua, jabón o alcohol en gel, es lo mismo. Segundo, aprender a toser y estornudar, porque las gotitas, el virus no queda libre en el medio, sino que se engloba en pequeñas gotitas que son las que contienen ese virus. Entonces, también aprendimos, al igual que gripe, porque es igual la forma de transmisión, que lo que hay que hacer es toser o estornudar, tapándose con el pliegue interno del antebrazo. Por supuesto, evitar las aglomeraciones, están muy importantes, el ambiente cerrado, eso sobre todo amerita más en temporada de invierno, porque a estos virus les gusta el frío más, les gusta el frío húmedo. Y nosotros estamos en verano, lo cual siempre es una ayudita para nosotros en el hemisferio sur. Y por supuesto, no automedicarse. Si uno tiene un cuadro respiratorio con fiebre, tos, dolor de garganta, y viajó a las áreas de transmisión, que el Ministerio de Salud las define muy bien, es fundamental inmediatamente consultar, como pasó exactamente ayer con este caso. Bien, doctora, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Los chicos no son un grupo de riesgo, y eso es una gran diferencia con la pandemia. ¿Por qué? Porque prácticamente con la experiencia de China, de Italia, de Estados Unidos, y otros países que ya han tenido muchos casos, es muy poquita la participación pediátrica, menos del 1%, no hay mortalidad en pediatría, y los casos son todos leves. Los grupos de riesgo son embarazadas, los pacientes con enfermedades de base, aquellos que la inmunidad está comprometida, y los mayores de 60 años. Esos son los que son los más lábiles para tener complicaciones, los que más se pueden perjudicar, y nosotros lo vemos con las estadísticas de China, de Italia, de Japón. Así que no es el caso, vuelvo a repetir, no hay transmisión en este país, no hay casos salvo el del turista, no tenemos infección por coronavirus o coronavirus circulando en nuestro medio. Lo que tenemos es solo este caso, está perfectamente identificado, aislado, y estamos haciendo todo lo posible para que no tengamos casos secundarios. Se está hablando desde el Ministerio de Salud de poder adelantar la vacunación antigripal. ¿También la antineumocóxica, doctora, sería conveniente? Hay que seguir las recomendaciones de antigripal y de neumococo, como hicimos siempre. Es una indicación de calendario que los mayores de 65 años se den la vacuna de neumococo, que es la vacuna que previene la neumonía. Es una vacuna gratuita, obligatoria, que está en todos los vacunatorios. Y la vacuna antigripal, como es habitual, llega generalmente en marzo, porque tiene la composición del hemisferio sur. Es muy importante que todo el mundo se vacune de acuerdo exactamente a su situación, su edad y su riesgo, con la vacuna antigripal y la vacuna de neumococo. Eso no cambió, pero este año va a tener mucha trascendencia, porque así cubrimos por lo menos lo que podemos cubrir con vacunas. Y volviendo al caso, al primer caso de coronavirus en la Argentina, doctora, ¿existe la posibilidad de que las otras personas que iban en primera clase hayan salido ya el mismo domingo, hayan visitado lugares donde se baila tango, por ejemplo, La Boca, y lugares donde hay afluencia de personas, ¿podrían darse más casos en las próximas horas? Es altamente probable que no, pero obviamente todo depende también de la celeridad con que los contactos fueron precisamente ubicados, se les dio todas las medidas de aislamiento. Yo creo que el hecho que viajara en una clase, digamos, con más posibilidades de tener menos contacto, ayudó muchísimo, ayudó muchísimo que esta persona inmediatamente avisó, cumplió todo, realmente fue muy prolija toda la situación, y esperemos que no, por lo menos se están poniendo en marcha todo lo que hay que poner de acuerdo a lo que dice la OMS, para que realmente no haya casos secundarios, esa es un poco la idea. Yo creo que estamos encaminados, las próximas zonas van a ser claves, y sobre todo el periodo de incubación, porque hay que mirar los contactos en los próximos 14 días, por eso va a ser muy importante ver un poco cómo transcurren los próximos días en relación al tema. Doctora, ¿cómo hacemos para que la población no entre en pánico? Primero, informarse adecuadamente, porque todo el mundo busca barbijos, que no es necesario para la población general, no está indicado el barbijo, tienen que siempre consultar fuentes confiables, uno a veces ve por las redes sociales información que realmente dista tanto de ser la realidad, o cierto tipo de bebrajes, o fórmulas mágicas, no sé, se ve de todo. Por favor, confiar y a trabajar y escuchar y mirar fuentes confiables, porque eso es lo que realmente da calma y tranquilidad. Vuelvo a repetir, Argentina el único caso que tiene es este señor, los protocolos se cumplieron perfectamente bien, yo diría impecables, se trabajó muy rápidamente, se identificó, hay que destacar la responsabilidad individual de esta persona, que eso sí es importante, que toda la comunidad esté al tanto de esto, ¿no es cierto?, esa responsabilidad individual, que aparte de lo que el Estado o las organizaciones de salud puedan decir, todos tenemos una responsabilidad individual que tenemos que cumplir, y realmente esto salió muy bien, bueno, trabajemos fuerte todos, esto es un equipo, no hay pánico, lo que hay que hacer es trabajar, aquí estamos todos tratando de resolver el problema, como país, todos juntos, bueno, eso es un poco la idea, ¿no es cierto? No todos juntos, doctora, porque hay farmacias y hay laboratorios que últimamente han encarecido los productos como los barbijos que ustedes usan frecuentemente, seguramente en el Hospital Gutiérrez y el alcohol en gel, ¿no? Sí, eso me enteré, pero bueno, serán los resortes pertinentes los que tendrán que actuar realmente, sí, algo sabía. Gracias doctora, ha sido usted muy gentil y muy didáctica fundamentalmente. Bueno, muchas gracias, sé, ¿Vale?